En una entrevista en vivo. La situación que tiene Ecuador al momento y lo ponemos para nuestros televidentes y oyentes en pantalla. Ecuador ocupa al momento el puesto vigésimo noveno en las Olimpiadas con dos honrosísimas medallas de oro, una medalla de plata y varios deportistas que han recibido diplomas olímpicos, entre ellos el biciclosista cuencano Alfredo Campo. Quisiéramos conocer su punto de vista socióloga Tanco, comentar también sobre esta desafortunada decisión del gobierno de Lenín Moreno que lo hacía justamente cuando Ecuador en ese periodo había cosechado más de 2.400 medallas en competencias internacionales en Olimpiadas. No por supuesto en ese último periodo porque las Olimpiadas se realizan cada cuatro años. Además fue postergada la Olimpiada 2020 para este año. Su punto de vista. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Bueno, las declaraciones del expresidente Lenín Moreno son absolutamente poco desubicadas porque hay que entender que el deporte y los programas de alto rendimiento no surgen en cuatro años. La carrera de un deportista empieza desde muy pequeño que entran a los semilleros de diferentes federaciones y poco a poco se van preparando para llegar a unos Juegos Olímpicos. Cada uno cuando puedan clasificar en diferentes instancias como Juegos Panamericanos, Juegos Mundiales, etc. Entonces no se trata de un proceso ni de cuatro años ni de ocho años. En algunas disciplinas toma más, en otras tomará menos. El deporte no es igual, sobre todo que, por ejemplo, en el atletismo es un deporte absolutamente competitivo. Y si nos fijamos los tiempos de clasificación, la diferencia entre un primer lugar y un quinto lugar son milésimas de segundo. Entonces para que un deportista, por ejemplo, hablando estrictamente en atletismo, reduzca su tiempo en milésimas de segundo son años y años de entrenamiento. Entonces, si bien los centros de alto rendimiento fueron una inversión importante, si la memoria no me falla, fueron alrededor de 200 millones de dólares. El problema no es tanto el centro de alto rendimiento, sino que nunca se pensó en un modelo de gestión que asegure que el centro de alto rendimiento perdure en el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Hacemos una gran inversión en un centro de alto rendimiento para que venga el siguiente gobierno y no lo continúe por la situación fiscal del país. Vamos a decirle que es una situación fiscal en lugar de llamarle motivaciones políticas. Y que la situación fiscal del país, que no viene de ahora, se arrastra algunos años, es delicada también. Y eso es un hecho. Esto lo podemos comprobar en las estadísticas ficales que nos da el Banco Central. Ahora, ¿se deben cerrar los centros de alto rendimiento? Desde mi perspectiva, no. Lo que se debe hacer es poner el tema sobre la mesa y empezar a discutir e innovar en la política pública alrededor del deporte. Empezar a discutir los distintos modelos de gestión que podemos aplicar para que los centros de alto rendimiento perduren en el tiempo y nos permitan tener más alegrías olímpicas. Nuevamente, los deportistas de alto rendimiento no es un esfuerzo de dos años ni de tres años. En muchos casos son más de diez años entrenando para poder llegar con un tiempo competitivo y competir por una medalla olímpica. Eso por un lado. Y por el otro, los atletas de alto rendimiento se dedican 100% al deporte. Recordemos que el deporte es su profesión. Es decir, están entrenando alrededor de cinco o seis horas diarias en dos o más sesiones de entrenamiento, dependiendo de su disciplina. Entonces, esto también nos obliga a pensar el alcance que tiene que tener un programa de alto rendimiento. No, porque este es el trabajo de los deportistas, por los cuales el Estado, a través de un modelo de gestión en el que se puede incluir a la empresa privada y a las organizaciones de la sociedad civil, para asegurarle a los deportistas que nos están representando una vida digna, que al final del día, si ellos no deciden continuar su profesión en el deporte, pues tengan todas las herramientas y todas las habilidades para adaptarse al mercado laboral fuera del deporte. Y esto se lo puede hacer de la mano del Ministerio del Trabajo, de la mano del Ministerio de Salud, de la mano del Mipro, etc. Hay varias formas. Simplemente es poner el tema sobre la mesa y discutirlo de una manera seria. En estas Olimpiadas ha sido una constante, sin embargo, la queja de los deportistas ecuatorianos por la falta de apoyo. ¿Y quiénes se quejan? Fundamentalmente aquellos que pueden lograr una plataforma. Que se queje un deportista que no está en la palestra pública no tiene el mismo impacto. Y esa oportunidad la utilizó Richard Carapaz. Declaraciones duras en el sentido de no dedicar ese triunfo a los ecuatorianos. Quizá debió utilizar otra retórica y señalar quizá a los políticos ecuatorianos o al Estado ecuatoriano que le ha fallado. Palabras muy duras, pero que llevaron a una profunda reflexión al país. Pero otros deportistas que han obtenido también medallas preseas han señalado más o menos lo mismo. Un apoyo muy leve o una falta de apoyo en muchos casos para los deportistas ecuatorianos. Y no se trata solamente de los centros de alto rendimiento. Uno de ellos aquí en la ciudad de Cuenca que se cerró, que son estos sitios en los cuales se cultiva ya deportistas que muestran un buen potenciar. Están sobre todo los semilleros que se los maneja a través de las federaciones deportivas. Y recientemente, justamente semanas antes de las Olimpiadas, reportábamos aquí en la ciudad de Cuenca de que los instructores, los entrenadores, los trabajadores de la Federación Deportiva de la SUAI llevaban siete meses en pago. No se les pagaba y ellos de hecho están encargados en las diferentes ramas del deporte de generar ese semillero que en el caso de la SUAI tanto ha aportado. Ha sido una verdadera cantera de excelentes deportistas en diferentes ramas en el país. ¿Qué es lo que falta en Ecuador para tener mejores políticas en cuanto al deporte? ¿Qué le toca hacer al Ministerio del Deporte? ¿Qué le toca hacer al Comité Olímpico Ecuatoriano? Bueno, aquí tenemos que hacer, tenemos que tener algo claro. El Comité Olímpico no es una entidad estatal, es un órgano autónomo. Hay funciones claras y separadas y de hecho el Estado podría incurrir en una infracción internacional al momento de inmiscuirse en los temas que hace el COE. Ahora, ¿por qué estamos, digamos, a las manos del COE? Porque no tenemos una política del deporte. Y esto no es del gobierno ahora, no es del gobierno anterior. En general, nunca ha existido una política del deporte. Construir centros altos de rendimiento es importante, sí, pero no es lo único. Porque tienen que ser funciones articuladas. No pueden ser tiros al aire, tienen que ser con una perspectiva integral. Porque nuevamente, recordemos, los deportistas de alto rendimiento no solo son deportistas, pero también viven del deporte. Así como un músico vive de su música y un artista vive de su arte, el deportista vive del deporte. Entonces, por eso es importantísimo que se plantee una visión integral para abordar el deporte. Nuevamente, tener dos alternativas. Aquellos deportistas que quieran continuar su vida profesional en el deporte representando al Estado, pues que tengan el apoyo del Estado, la empresa privada, la sociedad civil, etc. Mientras que quienes decidan en algún momento abandonar, porque es absolutamente legítimo, hay muchos deportistas estando en semilleros de las federaciones provinciales que finalmente no ven en el deporte un medio de vida. Conozco casos cercanos, abandonan la federación y están en busca de un empleo. Sin embargo, como le han dedicado gran cantidad de tiempo al deporte, no cuentan con las habilidades que se necesitan para insertarse en el mercado laboral. Entonces, son todos estos aspectos que se tienen que considerar al momento de tener una política integral del deporte. Y esto se puede hacer con vinculación del Ministerio de Salud, porque recordemos que el deporte también nos ayuda a fortalecer el enfoque preventivo que debe tener un sistema de salud. Nos permite tener jóvenes, niños saludables, con un monitoreo constante de su salud, con una nutrición adecuada, que a su vez eso nos permite descongestionar el sistema de salud. Por otro lado, ¿qué otros beneficios tiene una visión integral del deporte? Tiene a los niños, los hace sentir más seguros, tiene un impacto en la autoestima y sobre todo los mantiene ocupados. Adquieren un set de habilidades fundamentales como el esfuerzo, la constancia, la disciplina, que en muchos casos los aleja de otros vicios, como la droga, que sabemos que es un problema inminente en el país, que a su vez termina en círculos de violencia, criminalidad, narcotráfico, etc. Los atributos del deporte son indiscutibles en todos los órdenes. El tiempo no nos da para mucho más, socióloga Tanco. Yo quisiera abordar un solo tema más de este multifacético tema de cómo generar buenos deportistas en un país, cómo incentivar además el deporte en términos generales para su población, con todos los beneficios que usted menciona. Y quisiera ir a un cuestionamiento a qué es lo que sucede con las universidades ecuatorianas. Pocas de ellas tienen carreras que tienen que ver con el deporte, pero en cuanto a la práctica y a incentivar el deporte, las universidades ecuatorianas tienen la fama de ser el cementerio de los deportistas. Los deportistas que en su juventud, cuando están en su educación secundaria, se destacan en cualquier actividad, tienen que escoger entre hacer una carrera universitaria o dedicarse en forma profesional al deporte en la generalidad de los casos, ya que las universidades no dan facilidades como en otros países que dan becas, promociones, incluso ayuda de carácter económico para deportistas y siguen promoviendo el deporte con mayor razón en el tercero y cuarto nivel. Pero aquí en las universidades no existen, por lo menos que conozcamos, políticas que incentiven a los deportistas. ¿Cómo quitar esa etiqueta de las universidades de ser un cementerio para el deporte y para los deportistas aquí en Ecuador? Yo creo que el primer paso es entender que nuestra sociedad no consume deporte, otro que no sea el fútbol. Entonces creo que ese es un primer paso a reflexionar. ¿Por qué como sociedad únicamente consumimos el fútbol? Que vemos que es un mercado gigantesco de millones de dólares, no solo en, digamos, publicidad en televisión, pero también a nivel de marcas. Entonces lo ideal sería como ecuatorianos, como ciudadanos, empezar a consumir otros deportes, de modo que esto genera un incentivo para las empresas, para las universidades, para empezar a fomentar estas ligas de alto rendimiento. En Estados Unidos, ¿qué es lo que sucede? Desde que tú estás en el colegio, vienen los reclutadores, reclutadores a las universidades, perdón, a los colegios, a buscar los futuros atletas que representen a las universidades en los torneos más prestigiosos de fútbol, de golf, de fútbol americano, de natación, de triatlón, de atletismo, etcétera. Es algo que se cultiva desde hace muchísimo tiempo. Estados Unidos tiene una cultura deportiva que en Ecuador todavía estamos un poco empezándola a tener y que creo que el desempeño de nuestros deportistas, no solo en los Juegos Olímpicos, pero veamos la trayectoria. Habría que hacer también un mea culpa de los medios de comunicación que demasiado privilegian el fútbol, no tenemos nada contra el fútbol, sin duda es el rey de los deportes, el más popular, pero nos preguntamos cuántos medios de comunicación hablan cotidianamente, no solamente en las Olimpiadas, de otras ramas del deporte, del deporte amateur. Lamentablemente no tenemos más tiempo, debemos cerrar este noticiario. Le dejamos en una breve intervención final. Bueno, sin duda lo más importante y la reflexión que tenemos que hacer como ciudadanos es plantearnos todas estas posibilidades para innovar y tener una política pública alrededor del deporte que sea integral, que no solo sea o no dependamos del gobierno de turno, sino que más bien sea una política de Estado, porque nuevamente el deporte de alto rendimiento toma mucho más de cuatro años para ver sus frutos. Entonces por eso hay que proyectar lo que sea algo que se pueda sostener a lo largo del tiempo y pues que todos los deportistas nos puedan dar muchos más orgullos olímpicos. Muchas gracias a la socióloga Arianna Tanco, politóloga, que se ha referido al tema del deporte aquí en Ecuador. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria. El Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida. El Ecaustro.